Como parte de su programa anual de mantenimiento preventivo de redes, ESVAL se encuentra realizando a lo largo de la región operativos permanentes para así garantizar la continuidad del sistema de recolección y traslado de las aguas hervidas, además de prevenir la ocurrencia de colapsos y emergencias en la red. Es así que se llevará a cabo el mantenimiento de 432 kilómetros de alcantarillado a nivel regional con una inversión de más de 600 millones de pesos y en la provincia de San Antonio se considera la limpieza de más de 67 kilómetros hasta el mes de diciembre. El subgerente zonal de ESVAL, Hernán Berríos, junto a la gobernadora provincial y vecinos, presentaron el Plan Invierno 2019 para el litoral, el cual se enmarca en el programa anual de mantenimiento preventivo que desarrolla la sanitaria en la región. En Nambé Ríos comentó más sobre este plan de invierno y lo que se está realizando en la provincia de San Antonio. Estamos haciendo mantención a más de 400 kilómetros a nivel regional de colectores. En la zona del litoral sur, San Antonio y sus comunas, estamos limitando 65 kilómetros de red, que equivale con la distancia de aquí a Quintay. Esto es una mantención que se hace para prevenir colapso en el sistema de alcantarillado. Estamos también apoyados por la incorporación de sensores de nivel en algunas cámaras específicas. Hacemos videos de inspección de colectores, de manera de poder también demostrar y verificar en situ cómo se están comportando los colectores. Hay que recordar que el 60% aproximadamente de las fallas que se nos generan en estos sistemas son por mal uso. Por lo tanto, hay que hacer una mantención preventiva y también llamar a nuestros clientes que hagan un uso correcto de los sistemas de alcantarillado, no verter elementos que puedan generar obstrucciones. Además, el subgerente de ESVAL junto a Francisco Valenzuela, jefe de medio ambiente del municipio de San Antonio, hicieron un llamado a la comunidad a cuidar la red de aguas servidas. El llamado es que se haga un uso eficiente de los sistemas de alcantarillado, que no componen elementos que puedan generar obstrucciones como basura, botellas, pañales, etc. Dado que los sistemas de alcantarillado están diseñados para la incorporación de aguas domésticas. No va a arrojar ningún tipo de desperdicio por los alcantarillados. Nosotros tenemos como municipalidad un programa ya hace bastantes años para poder reciclar lo que es el aceite doméstico. Ya lo estamos retirando desde las mismas viviendas y tenemos nuestros puntos de reciclaje que también recibimos el aceite. Así que, digamos, es la ocasión para también hacer el llamado a la gente para que se informe de este programa y poder hacer un buen uso, en este caso, del aceite. La gobernadora provincial, Gabriel Alcalde, resaltó la importancia de este plan de invierno en donde la comunidad jugará un importante rol para evitar inconvenientes con los alcantarillados y aguas servidas. Lo que estamos pidiendo es que hoy día se haga responsable de su casa, de su local comercial y tengamos la conciencia de que lo que nosotros hacemos sí le afecta al resto. Aquí el buen uso del agua, el buen uso de los alcantarillados afectan a una ciudad completa, a un país, finalmente a la tierra. Todos estamos por cuidar el medio ambiente y creemos que lo que hoy día está haciendo es Val es muy importante porque va más allá de este bienestar para pasar un buen invierno. Programa que tiene especial foco en la época invernal con el fin de enfrentar de mejor manera situaciones propias de esta época como obstrucciones y rebases del alcantarillado y la eventual incorporación de aguas lluvias al sistema.